Mi bro, que yo me estoy buscando que lo que, mi bro, me dieron tres melones el HT, mi bro, ya yo si quiero me compro un paté, pero yo no estoy en nada de eso, mejor la que aburte usted. Mi bro, que yo me estoy buscando que lo que, mi bro, me dieron un melón el HT, mi bro, ya yo si quiero me compro un paté, pero yo no lleno de eso, mejor la que aburte usted. Mi bro, ustedes no son malos, no, 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 mi bro, estamos con la UCI en Motocro, mi bro, si se ponen de frego se van todos, mi bro, y yo que paro chico, me cae en la cama, yo si, mi bro, yo si, mi bro, yo si, mi bro, yo si, mi bro, yo si, mi bro. Tu mujer me da de todo, yo la choqué y a ella le gustó, por eso cuando yo la llamo siempre está foco con todo. Me dice que le gustó, que toito y me bebo todo, y ella sabe que si salgo la que voy a agatar o todo. Digo, oh, con esa carreta tú eres mi bro, tú lo que quieres es que me chargue contigo y lo suelte todo, pero no, yo estoy en cuarto pa' comprar de todo, quiero curarme pa' burlarme cuando suelte con la globa. Mi bro, que yo me estoy buscando que lo que, mi bro, me dieron un melón, el ht, mi bro, ya yo si quiero me compro un paté, pero yo no estoy lleno de eso, mejor la que aburte usted. Mi bro, que yo me estoy buscando que lo que, mi bro, me dieron un melón, el ht, mi bro, ya yo si quiero me compro un paté, pero ya no estoy lleno de eso, mejor la que aburte usted. Mi bro, por favor no me hagas un bulto, ellos dicen que son míos pero tienen odio oculto, 31 milímetros para mí es un insulto, me dio melón en romo, también vaina de adulto. Mi bro, no me hagas bulto con dinero, tu plota botella, ht, te compro el bar entero. Mi bro, tú sabes que ando con los gatilleros, cargan sacos de herramientas como si fueran almero. Mi bro, ustedes no son malos, no, no, no. Mi bro, estamos con la hoja y un motocro, mi bro, si se ponen de fresco se van todos. Mi bro, yo que pay, ustedes ninguno son malos, si me frenen pa' que te puse van todos. Con la glotosa jodentosa y soltamos a ese popo, suelta ese paquete que ya estamos claro. Vuelto a toque, tengo chuti que soltan los disparos y los motocro, hay mi bro que se acuerda que tú tienes, yo le di que lo fundí, que se la di, que lo boté y se lo metí con una nota que tenía, que yo no se va de mí, suelta ese mediante mi bro porque ya no estamos en ti.